Y la tabla, que nunca se ajustó hoy, la tabla viene del año 2000, la tabla para pagar impuesto a la ganancia, que es la otra parte del proceso, una parte de la deducción para obtener la ganancia, y la otra parte, en función de esa ganancia, se va a una tabla. La tabla tenía 7 rangos en donde iba creciendo el nivel de tributación. A partir de hoy solamente tiene 3 rangos. El rango 5, 11.000 pesos más 27%, el rango 6, 19.000 pesos de impuesto más 31%, y el rango 7, 28.500 pesos de impuestos más 35%. Esa escala iba de 0 a 50 salarios mínimos vitales inmóviles, y hoy arranca de 0 a 2,3 salarios mínimos vitales inmóviles, y culmina, el último eslabón de la escala, era de 600 salarios mínimos vitales inmóviles, y hoy es solo de 27 salarios mínimos vitales inmóviles. El proceso inflacionario hizo que se distorsione completamente el impuesto, y ha habido algunos parches en las deducciones, ninguno en la tabla, la tabla está tal cual, como estaba en el año 2000, y esas distorsiones han hecho que un conjunto de trabajadores pague cada vez más impuestos, y que un trabajador que gana 20.000 pesos pague relativamente lo mismo, aporte la misma cantidad de salarios en el año al Estado, que un trabajador que gana 50, 60.000 pesos. Entonces, la distorsión es enorme, y un impuesto que estaba bien concebido, y que era un impuesto progresivo, pasó a ser un impuesto profundamente regresivo. Entonces, hay que pensar en una modificación integral, nosotros hemos también elaborado un proyecto a la par, para modificar tanto las deducciones, como la tabla del artículo 90, y lo ha presentado Oscar Martín a nivel nacional, y que esas tablas y esos mínimos estén reflejados en salarios mínimos vitales y móviles. Entonces, todos los años aumenta el salario mínimo vitales y móviles, y no hay que entrar en toda esta discusión, constantemente. Está bien. Por lo pronto, no hay voluntad política de cambiar nada. No, 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 en absoluto. Desde el gobierno no hay voluntad política, y seguimos con los parches. Entonces, se emparchan algunas cuestiones, se generan mayores distorsiones, y los trabajadores terminan tributando cada vez más impuesto a las ganancias. Vos entendés las acciones políticas. ¿Por qué crees que no hay voluntad política del gobierno nacional de cambiar y de modificar esto? ¿Porque necesita recaudar constantemente? ¿Porque necesita cada vez más recursos? ¿O porque evidentemente también políticamente está planteado como hasta una línea ideológica de decir, bueno, estoy afectando a la menor cantidad de gente posible para tratar de brindar estos recursos a otra X cantidad de gente? Yo creo que es un poco de todo. Nadie quiere resignar ingresos. El Estado no tiene intención de resignar ingresos. Es significativo el aporte que hacen los trabajadores en materia de impuesto a las ganancias. También hay un poco de tozudez por parte del gobierno en esta cuestión puntual, en afán de no dar el brazo a torcer en algunas discusiones políticas. Ya se torna una cuestión política porque off the record, cuando uno habla con cualquier persona que está dentro del espacio político del quinerismo, entiende que esto es una demanda de los trabajadores y que hay que atender. Y todos entienden que hay que hacer una modificación integral de ganancias. Pero también pasa por no ceder a algunas cuestiones. De hecho, yo soy convencido que el año pasado, el magro resultado electoral que obtuvo el quinerismo a nivel nacional, que estuvo en el orden del 32% y perdió la provincia de Buenos Aires, fue fruto también de una tirantez en esta puja por ganancias. Fue una gran pelea que terminó perdiendo en las urnas el gobierno porque interpretaba que estaba bien, no dar el brazo a torcer en esta cuestión. Yo lo que creo es que si se plantea la cuestión de pensar en un impuesto progresivo, se graba el salario de los trabajadores, está bien, son los trabajadores que más ganan. Bueno, pero hay que ayormarlo al nuevo contexto económico, hay que reformar la ley de manera integral y también hay que pensar que esa ley tiene que contemplar el pago de los jueces que no pagan ganancias, también esa ley tiene que contemplar la deducción de los alquileres, porque no es lo mismo un trabajador que tiene una vivienda y que puede deducir su crédito hipotecario de un trabajador que no tiene vivienda, alquila y encima no puede deducir ese alquiler. Entonces, hay que contemplar un montón de cuestiones y también hay que grabar la renta financiera, porque hoy la renta financiera está exente de impuesto a las ganancias. Entonces, hay que hacer una modificación integral y para eso hay que estar dispuesto a dar la discusión política. No lo digo solamente del gobierno, lo digo también desde la oposición. Todos tienen que dar esta discusión política. Y de hecho, todos los candidatos deberían darla, ¿no? Deberían darla siendo... Exactamente. Digo, estamos a menos de un año de que cambie el presidente. Que cambie me refiero a... Sí, sí. Como persona, no sé si como partido político o no, pero todos deberían dar esta discusión de cara a que esto evidentemente no se avizora de tener demasiadas modificaciones en los próximos tiempos. La última, el sindicalismo había amagado con un paro por este tema. Después de los anuncios presidenciales que nos iban a tocar el impuesto a las ganancias sobre el aguinaldo, todo se detuvo. Lo que pasa es que el sindicalismo plantea las cuestiones demasiado... Demasiado. Lo plantea con un fin político. Y eso no está bien. El sindicalismo tiene que plantear estas cuestiones y nosotros lo hemos expresado varias veces cuando tuvimos oportunidad. No es que lo decimos acá, sino que hemos tenido oportunidad de tener reuniones importantes y lo hemos dicho. El sindicalismo tiene que plantear las cuestiones que son inherentes a sus trabajadores. Hay que plantear una modificación integral del impuesto a las ganancias. No hay que plantear cuestiones puntuales para lograr un evento político y tratar de sacar algún rédito puntual, como se quiere sacar, con este paro de diciembre. Todos sabemos lo que es diciembre para la Argentina. Es un mes muy complicado. Siempre hay algún tipo de problemas y de conflicto social, muchas veces generado por propios sectores políticos, con intereses políticos y me parece muy mal lo que se ha hecho. Plantear la cuestión de un paro puntual solamente por el medio final de diciembre y no plantear la reforma integral del impuesto parece una cuestión política, nada más.